Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar por el partido de vuelta en Cancha de Boca, en el Alberto J. Armando, la bombonera, el equipo local, el Boca Juniors, frente a Nacional de Uruguay. Ya estamos en los cuartos de final, así que fundamental el partido este, sobre todo para Boca, que se formó para, si bien todo el equipo lesionado, se formó para ganar la Copa, así que se la juega toda acá, está eliminado en el torneo, se la juega a full en el campeonato, así que, bueno, vamos al palmarés de los equipos. Boca viene de perder 3 a 1 con Estudiantes de la Plata, recordemos que este partido lo jugó con suplentes, empató a 1 a 1 con Nacional de Uruguay, como dijimos allá en el Gran Parque Central. Empató sin goles con Duracán, también de local. 3 a 1 le ganaba al Cerro Porteño, jugando muy muy mal Boca Juniors, pero igual le pudo ganar. 3 a 1 y clasificar, y 1 a 0 le ganaba, perdía con Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. El equipo tricolor, el bolso, viene sin derrotas, empató a 2 con su clásico rival y en el Estadio Peñarol, el Estadio Flamante es el que tiene Peñarol, 2 a 2, un buen partido, pero viene de jugar en la semana, o mejor dicho, el fin de semana, así que tiene ahí un detalle. Empató a 1 con Boca, como dijimos, por la Libertadores, 1 a 0 le ganaba al Racing de Uruguay por primera, 2 a 2 empataba con Corinthians de visita en un gran partido que hizo Nacional y le pudo arrebatar en la clasificación al equipo de Timao, y empataba a 1 con el Sudamérica. El historial que tenemos aquí, el último fue 1 a 1, 1 a 0 le ganaba a Boca por Copa Libertadores en Cancha Bolso, del Bolso, digamos, 1 a 0 le ganaba a Nacional en Cancha de Boca, el último partido, jugado en Cancha de Boca lo ganó el Nacional, 2 a 1 ganaba a Boca de visita por Copa Sudamericana, y 2 a 1 ganaba el equipo Bolso, también por Sudamericana, en septiembre de 2006. Así que es muy parejo el palmarés, y bueno, veremos cómo se dan las acciones. Pero bueno, un equipo que viene con rodaje en la semana, y el otro que viene con mucho lesionado, jugando muy mal Boca, y con un medio juego que es realmente bastante flojo, y con jugadores muy improvisados como Jara y Meli, que prácticamente es un jugador menos dentro de la cancha, así que complicada el panorama para Boca, y bueno, va con algunos cambios con respecto al partido anterior. Boca va a ir con Orión, Gino Peruzzi, Daniel Díaz, Juan Manuel Inza Orraldi, Fran Fabra, Pablo Pérez, Leonardo Jara, Marcelo Meli, Cristian Pavón, Carlos Tevez y Chávez, que el otro día tuvo un buen partido frente a Estudiantes de la Plata, y decidió incluirlo porque el pibe este Carrizo hizo un partido bueno, y después, si bien le debe un gol que le hizo de visita allá en Bolivia, después siempre hace la misma jugada, y creo que no está para jugar en Boca, ya lo dije hace un montón, lo mismo que Meli, pero bueno, no hay otro jugador y tiene que jugar. Lo mismo de Pablo Pérez, que jugó bien el partido pasado, pero es un jugador muy complicado, muy peligroso para tenerlo en un partido clave, porque si lo llegan a expulsar a los 3, 5 o 6 minutos, es capaz de meter una pata a los 3 minutos, como pasó con River, y te complica. Barros Esqueloto, el técnico, vienen del problemita de Osvaldo, así que tienen, de punto de vista, como se diría, de grupo, hay que ver cómo está. En Nacional va a ir con el equipo con Esteban Conde, Jorge Fusile, Mauricio Victorino, Diego Polenta, Luis Espino, Santiago Romero, Gonzalo Porras, Leandro Barça, Felipe Carballo, Sebastián Fernández y Leo Gamalo, entra el Brasilero. Dice que puede jugar Nicolás López, yo no creo, Nicolás López estaba lesionado, así que, pero bueno, sería una baja fundamental que no juegue Nicolás López, que es el mejor jugador que tiene Nacional. El técnico Munúa estará evaluando, pero yo no creo que juegue, porque salió, y aparte un jugador que no creo que se recupere tan rápido, la semana pasada salió lesionado, y que se recupere tan rápido, así que, probablemente, quizá lo tenga en el banco, es un jugador clave, así que, pero bueno, el equipo viene de jugar el clásico, o sea, viene con sus problemas también a cuesta. Son dos equipos con problemas, o sea que, por ahí eso se, la ventaja se equipara, Boca con problemas de jugadores, de muchas lesiones, y de un medio campo prácticamente que no es confiable, Pérez, Jara, que no es su puesto, y Meli, que es un pibe que prácticamente no puede jugar en una primera, pero bueno, no tiene otro, y lo tiene que poner Esqueloto. Y bueno, y el equipo Nacional, como decíamos, si le falta a Nicolás López, y viene con rodaje de jugar en su clásico, también que lo empató, o sea que sacó un buen resultado, pero bueno, también está en cancha de Boca, la gente va a estar a pleno, si bien va a haber gente de Nacional, por supuesto, muchísima, esperemos que no pase nada, que no haya lío, que va a estar a pleno la bombonera para alentar a Boca, que bueno, se la juega toda hoy, ¿no? El Nacional tiene el campeonato, ha llegado el caso, Boca no, ya está eliminado. El árbitro es Eber López de Brasil, que es flojísimo, Alberto J. Armando de Buenos Aires, Argentina, la bombonera al estadio, 20-15 horas de inicio, con respecto a los pronósticos y predicciones, nosotros, ahí lo que vemos, Boca Juniors de local, con la necesidad, con Tevez en la cancha, y bueno, con su gente y todo, va a apretar mucho, se supone, y va a llevarse un triunfo. Con el 0-0, recorremos que pasa Boca, pero si se confía con el 0-0, está complicado, así que creemos que entre 1-0 y 2-1 va a ganar equipo Zeneise, con Carlos Tevez, como el que más posibilidades tiene de marcar, creemos que ese es el porcentaje, lo que vemos nosotros, con respecto a los porcentajes del partido, vamos a dar porcentajes del partido y porcentajes del paso de fase. Porcentaje del partido, 50% para el triunfo Zeneise, 30% para el empate y 20% para el triunfo nacional, con respecto a lo que es en sí el pase de fase, 65% para Boca y 35% para el equipo Bolso, recordemos que Boca no todo de visitante, el 1-1 es más allá de ganar, pero digamos en lo lógico, dos equipos parejos, el 1-1 es uno de los mejores resultados, o 2-2 es un muy buen resultado para jugar en tu cancha, pero esto es fútbol, y bueno, si te hacen un gol tenés que salir a empatarlo, pero el Bolso tiene que salir a anotar, si no anotan el partido, se queda fuera de la copa. Nada más, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal, nada más, comenten, siempre digo, compartan, hagan la ayuda que siempre pedimos, nada más, un gran abrazo de gol para todos.